Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave, porque pudo haber una tragedia, muchos muertos. Tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta. Yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinapa, para que ya no actúen de esa forma, porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas. Y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo, y se lucha por ideales. No es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa. Entonces, que dialoguen, he dado la instrucción, que los reciban, que haya diálogo. Porque también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas, infiltradas en este movimiento. Eso, a lo mejor, ni ellos lo saben. Y me dirijo a ellos, y le pido también a sus papás que nos ayuden. Nosotros no somos represores. Se tomó esa decisión de que no se tomen las casetas, porque ya era una situación insoportable. La Guardia Nacional actuó con mucha responsabilidad, sin armas. Yo espero que le pongan esa actitud y que no le hagan el juego a la derecha, al conservadurismo. Nada de extremismos, ni de izquierda ni de derecha. Se puede luchar por los ideales, por los principios, sin violencia. Ese es mi mensaje. Y les digo que están como sopilotes. Ayer, lamentablemente, perdió la vida un periodista, aunque la autoridad de Tijuana sostiene que no es periodista, que su tío es el periodista. Entonces, por eso he llamado a los jóvenes. Sí, toman la caseta, porque les falta dinero. Hay becas. A favor de que se les investigue y se castigue a quienes lanzaron ese talé. Se está haciendo la investigación. Por el contrario, como dice la alcaldesa de Acapulco, que no hay ni siquiera quien investigar. Se está haciendo la investigación, pero hay que buscar el diálogo y el acuerdo. Porque no es un asunto nada más jurídico, es social, es político. También por lo que declaró la alcaldesa, vi a los conservadores cuestionando lo que dijo. También así, todos. Porque yo lo que imagino es que ella no quiere actuar como los de antes.